Oye, el ruño monstruo En estos momentos estamos cantando En estos momentos estamos gozando En estos momentos estamos cantando En estos momentos estamos gozando El rey de la cumbia, este soy yo Repican los tambores, baila este son El rey de la cumbia, este soy yo Repican los tambores, baila este son El rey de la cumbia, el rey de la cumbia El rey de la cumbia, el rey de la cumbia El rey de la cumbia, el rey de la cumbia Oye, holandito Olivero Carajo, suename ese tambor La cumbia la llevo en mi corazón La bailo con ritmo y mucha emoción La bailo con ritmo y mucha emoción La bailo con ritmo y mucha emoción El indio la gaita, el negro el tambor Y muy juntos bailan este cumbión El rey de la cumbia, el rey de la cumbia El rey de la cumbia, el rey de la cumbia El rey de la cumbia, el rey de la cumbia El rey de la cumbia, el rey de la cumbia El rey de la cumbia, el rey de la cumbia El rey de la cumbia, el rey de la cumbia El rey de la cumbia, el rey de la cumbia El rey de la cumbia, el rey de la cumbia Música El rey de la cumbia, este soy yo Me pican los tambores, baila este son El rey de la cumbia, este soy yo Me pican los tambores, baila este son El negro y la negra bailando están Todos lo acompañan hasta el final El negro y la negra bailando están Todos lo acompañan hasta el final Me está negro, si sabe bailar Me está negro, si sabe gozar Me está negro, si sabe bailar Me está negro, si sabe gozar Si sabe, si sabe baila como la negra el pira Si sabe, si sabe baila como la negra el pira Música 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 Música